Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Éxodo capítulo 20, el Señor decretó los 10 mandamientos, principios con los cuales está fundamentada la ley universal. Los derechos humanos dependen de los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento, en el versículo 13, el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un Dios no es solamente el muñequito que se carga en el bolsillo o que se guinda en el cuello. Un Dios puede ser tu ganado, un Dios pueden ser tu dinero, tus cuentas bancarias, tus posesiones. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Amar a Dios sobre todas las cosas. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo...